Sí, la verdad que sí, aquí estoy con mi abogada, presentando una denuncia sobre un escárneo público que hicieron un programa a nivel país, así que bueno, ahora estamos presentándola. ¿La denuncia es contra quién? Contra el programa Santo y Seña y contra las personas que me han injuriado también. El contenido un poco de la denuncia es por injurias, imagina, ¿verdad? Injurias, sí, sí. ¿Cuáles son los ámbitos que considera que ha sido la denuncia? Todos los ámbitos, las redes sociales, todo lo que me han hecho, bueno, la abogada va a hablar mejor, les va a dar mejor información. ¿Estas injurias se han presentado pruebas? Por supuesto, todo tenemos documentado.